A partir de diferentes ciudades a través del mundo, miles de personas volvieron a tomar las calles de las grandes capitales y ciudades occidentales para apoyar al pueblo palestino y denunciar los atroces crímenes que comete la entidad zonista en su contra. De América del Norte hacia Europa, grandes ciudades como Nueva York, Bruselas y Viena, además de Barcelona, miles de personas llamaron a sus gobiernos a que presionen de manera efectiva a la entidad zonista para detener el genocidio colectivo que está cometiendo contra el indefenso pueblo palestino. Necesitamos seguir tomando las calles para presionar a nuestros gobiernos, para presionar a los políticos, para que acaben con la complicidad con el apartheid israelí y con las masacres que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Y concretamente, en el Estado español, estamos viendo que el gobierno español está siendo una de las voces que está siendo más críticas con los asesinatos y masacres de Israel contra el pueblo palestino, pero no es suficiente. Pese a los diferendos con sus gobiernos y los lobbies prosionistas, la opinión local occidental vuelve a dibujar estas escenas en apoyo al pueblo palestino, denunciar la agresión zonista contra Gaza y pedir un juicio internacional contra la entidad criminal por sus masacres contra civiles.